¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Mitos y Realidades en la Odontología. He compilado muchas de las preguntas que nos han llegado sobre cepillos eléctricos. Hay muchas que son válidas y que creo que es muy importante mencionarlas. Así es que, bueno, primero, Carlos nos está preguntando ¿qué es mejor, un cepillo eléctrico o un cepillo manual? En realidad, ambos son importantes, ambos son buenos, siempre y cuando la técnica de uso sea la adecuada. Consulta con tu odontólogo para que no la vayas a regar. Por otro lado, me están preguntando ¿el cepillo eléctrico puede dañar mis dientes? Efectivamente sí. Imagínense ustedes que si acercan un cepillo eléctrico a la superficie del diente y lo presionan demasiado, va a hacer que se desgasten los cuellos de los dientes y podamos tener nosotros sensibilidad. Así es que tengan mucho cuidado con esto. Otra pregunta. Me dicen, ¿puedo utilizar el cepillo eléctrico si tengo brackets? Definitivamente va a ser muy difícil. Que puedan penetrar, se puede atorar el cepillo, incluso botar los brackets. Así es que no se debe de utilizar cuando tenemos un tratamiento de ortodoncia. Otra de nuestras preguntas. ¿Cada cuándo se debe de cambiar la cabeza del cepillo eléctrico? Un cepillo eléctrico siempre va a tener una cabeza para cada miembro de la familia. Pero hay que cambiarla cuatro veces al año por lo menos para que no esté contaminada y las cerdas tengan la rigidez necesaria para limpiar las zonas adecuadamente. Por último, Carlos me pregunta, ¿si tengo implantes, puedo utilizar un cepillo eléctrico? Esto definitivamente no es lo más recomendado. Tu doctor implantólogo debe recomendarlo en caso de que sea necesario. Pero este puede producir ciertas vibraciones que podría hacer que el implante empiece a tener de alguna manera una variante en su osteointegración y que se pueda perder. Muy bien, pues amigos, no dejen de mandar sus preguntas y esperamos vernos muy pronto aquí en Mitos y Realidades.